El próximo 8 de junio en la mañana en las instalaciones del Instituto del Café de Costa Rica, ubicadas en La Bonita de Pérez Celedón, se realizará la edición número 28 de este seminario. Esta es una actividad que se organiza posterior a la cosecha, para hablar de los diferentes indicadores, brindar los datos de la producción y los consejos necesarios para la siguiente cosecha. Para comunicarle al sector cafetalero, el 8 de junio tenemos el Seminario Regional Cafetalero, ese es el número 28 ya, y vamos a tener una participación de personal encargado del área de fitopatología o de enfermedades, de lo que estamos hablando, de mejoramiento genético, las variedades promisorias, que es una de las formas, además de que nos sirve para disminuir el ataque de la enfermedad. Tenemos temas sobre el mercado, comercialización y mercadeo, también tenemos a la gente de Florespo, que va a estar informándonos sobre la producción de híbridos F1. En el Icafé esperan dar toda la información a los caficultores necesaria para continuar adelante con la actividad. Y esperamos que tengamos una buena participación y darle muy buena información a los agricultores, a los productores que vamos a invitar, que nos acompañarán ese día. ¿Dónde va a ser y a qué hora? Eso va a ser en la regional de Pérez Celedón, del Icafé, en La Bonita, sí. Y arrancamos a las 8, 8 y media de la mañana y terminamos después de mediodía, por ahí de la una de la tarde. La actividad, por cierto, va dirigida a los productores, por lo que esperan una buena participación, sobre todo porque se harán invitaciones dirigidas. Bueno, el lugar es relativamente pequeño, tenemos una capacidad para poder recibir a unas 120, 130 personas, que es la meta. Eso va a ser, tenemos que hacerlo con invitación dirigida y entonces a los agricultores que les llega, esperamos que respondan, que nos acompañen, porque si los invitamos y no van, eso significa que va a quedar un espacio vacío que lo pudo haber aprovechado otro agricultor. ¿De todas las zonas? Sí, básicamente del Cantón de Pérez Celedón. También estarán participando representantes de los beneficios en esta actividad y los productores quienes están en el curso de café. Ahí van todos los que son los beneficiadores de nuestra región, estos se realizan en Cotobrus también, entonces los de Cotobrus son atendidos por la regional de Cotobrus, los nuestros atendemos acá, los que son productores, los beneficiadores van a tener su participación y unos compañeros que están participando en un curso de café, que vamos a hacerlos llegar con esa información que es muy valiosa. El curso nuestro es un curso de café a personas de avanzada, que hasta el momento han respondido de una forma formidable y aprovecho la oportunidad para felicitarlos y agradecerles porque hemos tenido una respuesta de un 100%. En la última cosecha, 2016-2017, se generaron unas 250.000 fanegas en la producción en el Cantón Generaleño.